Música A ver si puedo entrar a internet Ah si mujer, en ese equipo de ahí, ese está disponible Mis hijos tienen, la niña tiene 8 años y el niño tiene 3 años Mamá de casa y me gusta también mucho lo de los peinados Peinar las niñas, especialmente mi niña Empecé a aprender con una tía que me enseñó desde que tenía la niña muy pequeña Y ya me empezó a explicar las trenzas así normalitas Y ya yo seguí ensayándome en la niña hasta que aprendí a hacerlas bien Y entonces ya, si en ocasiones especiales me buscan para hacer peinados Bueno entonces ahí en ese espacio sí que vamos a colocar peinados Cuando lleva siempre cositas en la cabeza, siempre demora y es de tiempo Pero por lo regular se cobran 5 mil pesos por peinado, dependiendo Y si es muy sencillito, 2 mil Ha sido muy bueno porque ya cuando llegó el kiosco Tuve la oportunidad de que ella me explicara y me enseñara a entrar a internet Ya que yo no tuve la oportunidad de aprender en la escuela, en el colegio Me coloca la ley de yuca Y ella paso a paso también me fue explicando, me fue enseñando Por ejemplo que día yo vine y me apareció uno muy bueno, muy bonito Que es que el peinado otoño en verano Ahora para que no nos estorbe el resto del cabello Los enseñan paso a paso Cuando yo vengo, vengo por una hora, a veces por dos horas Voy a tomar una pequeña sección de cabello Ha servido mucho, me siento muy contenta Y pues espero que se pueda seguir acá con el internet Para uno cada día aprender más Una vez sí hice, le hice unos, como forma de un caracol a mí Se le hizo un pocotón de trenzas hasta que terminé la colita Y hace días también vi en internet uno así, parecido Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo Las trenzas de corazón Voy a coser una pequeña sección de este lado Voy a dividirlo Queremos llevar internet a más lugares Tecnología en la vida de cada colombiano Vive digital